hola que tal mi gente soy yo mi gente el mago canchila mi gente tengo un buen truquito mi gente el día de hoy mi gente que nos vea porque una cosa mi gente aquí en bogotá tengo mucha calor para que estuviéramos en la costa para que estuviéramos por allá es algún mi gente y cuando está así toca a eso los chicas que también de cara la temperatura está como al 100 máximo mi gente y por vivo hacemos así mi gente va tomando un poquito de agua mi gente aquí agua pura pura critalina de la llave mi gente para su truquito mientras tenemos aquí mucho que quiere que haga un truquito mi gente un paisaje de la costa mi gente quiere que haga un truquito para hacer una demostración aquí un truquito uno de mis mejores truquito de minores truquitos no uno de este truquito desde el maestro del maestro harry carroll un truquito de él se llama suite aparicio o sea vamos a sacar las cartas que se llaman las haces el jueguito con las cartas las haces tenemos aquí así buscamos las haces están perdidas las haces las haces las haces las haces las haces bueno cuatro cartas las cuatro haces díganme un número del 1 al 4 3 el 3 1 2 y 3 aquí la ponemos ahí su carta porque llamó las otras acá mire la vela puede mirar las en la botella y si quiere la de la de corazón quiero decir que tuviera podido coger en la de diamante el de pica o el de trego cierto pero prefirió el de corazón porque dijo el número 3 con un número de 14 y 13 y en esa posición estaba en la de corazón ya que salió las de corazón voy a tratar de sacarle toda la carta del corazón de una forma muy especial y todas en muerte empezando por partiendo aquí en matos y sale dos de corazón lo podemos decir don de corazón ahora loco de 3 porque 3 con disfracemos aquí es y tres veces no disfrutamos aquí más o tres veces así sí sin muchísimos decimos así sinなんか ya está sin kind y tú a una carta bote harbo hay pero eso no importa 볼 marato separó con el 3 que salen 3 o con el 44 hacemos aquí así 4 hacemos aquí así y 4 4 de corazón miente o se para 55 y lo yo y ahora tampoco es que lo viste que mira despierta pueden cambiar puede ser 385 cualquier pinta puede cambiar en cualquier momento de que no porque no hay que decir que no la cambie de mirar y tan bajas y no con el 6 con el 6 partimos aquí a la mitad y el paso la mitad y trabajamos las cartas que queden entre las dos y así se meten ahí y en el trabajo ahí la cámara que están entrelazadas las cartas y va a salir volando y sale el 6 de corazón con el 7 le voy a dar el honor que te parta el mazo por la mitad donde quiera eso muy bien parte ahí yo para tocar y sólo con ese sencillo de dedos haré 7 de corazón jajaja 7 de corazón odio bueno gente vamos con el 8 o se parece que lo hace una carta muy tramposa entonces toca buscarla rapidamente partimos aquí más un 3 y buscamos el 8 que toca buscar lo que ese 8 es muy peligroso y lo buscamos así y sale el 8 aquí está el 8 de corazón vamos con el 9 observar mi gente el 9 el 9 también pues país rápido que dan nunca el 9 y el 10 rapidito que así pasamos el más aquí de mano en mano hacemos así y sale el 9 y el 10 bueno falta la jota la cuila acá esta base de la jota la q y la caja pero primero vamos a revolver más que fallan así que ahí estaban preparadas ya no se va a revolver más el mazo que así partimos partimos aquí 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 el más o mi gente la mitad y así hacemos un maraván un salto mortal pin y pin y ahora sí entramos con la ilusión aquí entramos con la jota la q y la acá sí señor esa tiene que ser sacarte y hacemos aquí y lo que pasó ahí la jota salió 10 pero ya estaría acá pero no importa ni este por qué no pasa nada porque cogemos esta carta acá en la de corazón también estamos aquí sí y hacemos así y nada mi gente hacemos así si nada no me importa no importa lo que hacemos así la cogemos a casi lo echamos aquí si la regamos a invisiblemente y hacemos así y mágicamente sale jota cúbica ahí está la q y la jota mi gente ahí está mi gente se vamos aquí ponemos aquí la jota la q la caja y el lazo en la aquí está toda la carrera completa no toda la carrera de corazón lo hemos sacado usted dijo la de corazón y está toda la ley corazón ahí se volví está faltan tres que va faltando el 3 a mí está completa no pero mi gente no se va a toda la carrera completa no falta nada se acuerda que yo le dije que estuviera pendiente de las cartas de las antes que en cualquier momento podían cambiar usted no tuvo pendiente de cambiar y damos cambiaron a no 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 cambiaron una vida y más igual pero para de ahora para que usted no quede así incógnito si hubiera pasado si usted no hubiera cogido la carta de la de corazón si usted no hubiera cogido la de corazón de la de corazón que lo tengo aquí y usted no hubiera cogido la carta por ejemplo la de pica bueno si usted hubiera cogido la de pica que hubiera pasado si hubiera cogido la de pica voy a tratar de voy a tratar de sacar todas las cartas de pica en vez de corazón ya de corazón ya salen un lado en vez de corazón voy a sacar las de pica de una forma muy especiales estás así ya observa cómo la voy a sacar la decoración ya no no vale la de pica vamos a sacar las de pica un asetido a blanco observa donde queden esta carta ahí van hasta todas las de pica observa podemos acabar que no se vaya ahí hay web y la saco invisiblemente como las cartas las levanto la riego encima de las de corazón que las hechos y malas de carta de corazón sacamos esta carta de corazón ya nos vive ahí y estas de corazón las cogemos las recogemos y ya las de cartas que son las que eran de corazón ya no son de corazón si no son de picas ahí está uno de los mejores de maestros harry potter harry carros perdón harry carros mi gente muchas gracias mi gente muchas gracias como dice